Porque Cati os quiere decir algo. Esa canción va dedicada a los que se van ahora en otoño a buscar champiñones. Bueno, la canción habla de ir a cazar, pero vamos a decir que vamos a buscar champiñones. ¡Olé! 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 Si rey, si rey, si rey, si rey, no se viste a brillar o se una con otra. Desde el londón de mi mañana, el fusil a la mano, que te cayó en las fújeras, y yo, y tu viejo negro, llevamos las cartas de chiel, pero nos regresamos. Si rey, 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 si rey Yo me he abierto Sos tu gran sire Sos tu gran sire Tu me ha servido L'oraje A fait tomber sur nous Toute la pluie Des ciels L'oraje Nos ha supri Nos ha notado La conciencia Moi Je me suis abrité Sos tu gran sire L'oraje A la calle a nos ya Mua besicos